Música Jefe, recuérdeme su nombre, por favor Jorge Enrique Bastidas Señor Jorge, ¿qué fue lo que pasó? Pues sinceramente, las olas nos inundaron la lancha Hubo una ola que llegó tan grande que nos sacó, nos mandó a todos a la parte de atrás La lancha en ese instante pues se volteó, ¿no? Porque la gente se desesperó, comenzó a gritar, a salirse Y sí, se volteó y gracias a unas motos que llegaron y otras lanchas Pues nos ayudaron y nos sacaron Pues del impasse que tenemos tan grande Yo creo que eso, mi hija está embarazada Señor Jorge, ¿ustedes venían de Yoniquí hacia la playa? Sí, veníamos ya de regreso ¿Qué pudo haber pasado? ¿El oleaje o sobrecupo en la embarcación? Pues yo creo un poco sobrecupo, uno Lo otro, para mí, inexperto el que venía con la lancha, ¿no? Al mando de la lancha Todos los pasajeros venían con salvavidas, señor Jorge? Veníamos, sí, gracias a eso fue que nos salvamos Nos salvamos, se puede decir, porque imagínese Uno en la mitad del mar Sin tener experiencia de nada o ni nada Pues yo creo que eso fue tremendo ¿Venían niños en la lancha? Sí, un niño, un bebé, un bebé como de un añito Sí, un señor lo cogió, lo levantó y se lo pasó a... Yo creo que fue el que venía manejando la lancha esa ¿Se le perdió documentos, cámaras? Las cámaras, se me perdió unas cámaras Y... sí, yo no me imagino las cámaras Y los celulares, porque esos celulares yo creo que ya no sirven Imagínese, se hundieron allá como... yo creo que ya no funciona ¿De qué parte del país vienes, señor Jorge? Yo vengo de Bogotá ¿Es la primera vez que vive una experiencia esta? La primera vez que me sufro una experiencia esta Bueno, los primeros en acudir a prestar ayuda ¿Quiénes fueron los de... los yesquí o otras lanchas? Llegaron unas lanchas... Sí, llegó una lancha y después llegaron unas motos Que fueron las que nos... a unos nos colaboraron en sacarnos En ese momento de angustia que hubo, grito, pedían ayuda ¿O se conservó la calma? ¿Qué le decía el capitán de la lancha? No, el capitán no... sinceramente el capitán por allá Todo atortolado también, no sabe ni qué hacer Se montó encima de la lancha cuando estaba volteada Y cogió el bebé Lo tenía allá arriba, ¿sí? Y se subió otro señor Y cogió el bebé y él se botó allá A ayudar a subir la gente a la otra lancha que llegó en la fila y nosotros Bueno, fueron varias lanchas que lo trajeron a la playa Allí estaba la policía esperando ¿Qué les dijo la policía? Pues la policía simplemente me tomó datos a mí Y que van a ver cómo se cuento con el señor que iba manejando la lancha Y que a ver si nos responden por lo que perdimos Por los objetos que perdimos nosotros ¿A la playa acudió también la ambulancia? ¿Se llevó a su hija? Sí, se llevó a mi hija Sí, se llevó para el hospital A ver qué... pues qué... el show, ¿no? Una mujer embarazada y semejante susto, imagínate Yo no sé qué vaya a pasar ¿Su señora también iba a la embarcación? Sí, ella también iba ¿Ella está bien? Sí, gracias a Dios está bien Y ella y mi hijo también que venía también ahí Veníamos los cuatro ¿Los cuatro? Sí ¿Qué le piden las autoridades, señor Jorge? No, pues yo sinceramente pido que me restablezcan lo que yo perdí Lo que yo perdí Y también el susto que me hicieron pegar Que yo creo que eso no se lo deseó a nadie Es un susto que... es duro ¿Cómo ha sido la atención que le han brindado en la isla, señor? En la isla, allí en el puerto, regular En el hotel, bueno Sí, uno no puede decir que todo es malo Es la primera vez que viene a visitar Es la primera vez que vengo a visitar a la isla Gracias, señor Jorge Ahí escuchamos el testimonio de uno de los turistas Que tuvo esta amarga experiencia Cuando una vez retornaban a la playa principal de Sprat Bay Después de pasar largas horas en el calle de Yoniquí Disfrutando, tuvieron este percance Se inundó la lancha en que venía Naufragó, la lancha quedó prácticamente hundida Y gracias a la oportuna intervención de otras lanchas Y de Yesquí que acudieron al sitio Lograron brindarle las primeras ayudas a estos pasajeros A estos turistas que tuvieron, repetimos Un día bastante triste, bastante amargo De visita aquí en la isla de San Andrés ¿Qué fue lo que pasó hace algunos minutillos? No, hace un minuto pasó que un bote se volteó allá afuera Y no vimos ningún bote ni nada Si no lo... Llegamos en Yesquí hasta allá a mirar Porque había mucha gente ahogándose allá afuera Niñas, mujeres, de todo Entonces fuimos un momentico en los Yesquí Y salvamos la gente ¿Ustedes fueron los primeros en llegar? Los primeros en llegar fuimos nosotros Porque no había ningún bote, ni guardacostas, ni nada Nosotros fuimos los primeros en llegar Julio, ¿qué pudo haber pasado? No, si no... Sinceramente no sé por qué no estaba allá Pero sí sé que el bote estaba volteado No sé qué le habrá pasado Si había capi o no había capi ¿Y muchos pasajeros? ¿Cuánto aproximadamente? Venía llena la lancha Venía llena la lancha Tuvimos que apagar los Yesquí Que la gente se agarrara de los Yesquí De las orillitas de los Yesquí Para poderlas montar Porque no, no, nada La lancha estaba volteada allá afuera Julio, ¿vesalmate si los pasajeros tenían salvavidas? ¿Chalecos? No, algunos no tenían ¿No tenían? No ¿Te tocó dar el chaleco? Sí, claro, el chaleco del Yesquí Dárselo para que se pudieran salvar la vida Bueno, cuando tú llegaste Había un caos, angustia ¿Qué decía la gente? No, la gente nada más gritaba Ay, 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 ayúdame Ay, 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 ayúdame Gritaban ahí Ay, ay, el tiburón, el tiburón Gritaban ahí mismo la gente Y tras de eso Quieren sacar el alquiler de los Yesquí Y siempre los Yesquí Ya han sucedido Ya van tres casos Primero el de la Cuca Ya Luego el de la Samanta Ya Sí, la semana pasada Fue el de la Cuca También tuve emergencia Y ustedes fueron los primeros Sí, claro Claro, fuimos los primeros En llegar a brindar ayuda Julio, ¿recuerdas Aparte de esas dos embarcaciones ¿Se ha presentado este tipo De situaciones aquí Anteriormente? No, nada Porque siempre eran Capitanes veteranos Pero ahora hay mucho Mucho capitán joven Entonces Creen que son capitanes Pero que van ¿La embarcación Samanta Pertenece aquí a la cooperativa o no? No, no, es de acá De la cooperativa Es del otro lado de la bahía Es del otro lado de la bahía Samantha, en la embarcación Julio, en la embarcación ¿Venían niños también, no? Claro, venían niños Mujeres, de todo Había una mujer embarazada ¿Tú alcanzas a verla? Sí, claro Mujeres embarazadas Una muchacha embarazada Que gritaba Y el marido Y el marido con el bebé Y el niño Dentro del agua Con un bebé y un bolso Y no soltaba el bolso Y apenas que lo vimos Le dimos que pasara el bebé Montamos primero el niño Luego se subió el man Y lo trajimos para acá Para la orilla ¿Qué decían los turistas? Se le perdieron muchas cosas Claro Cámaras Telulares Mejor dicho El dinero que tenían Para sus vacaciones Todo Bueno, ahí escuchamos El relato De uno de los operadores Y es que Quizás el primero Que alcanzó a llegar Ante esta emergencia Que estaba viviendo La embarcación Samantha Fue uno de los primeros Que brindó ayuda Cuando la gente Pedía desesperadamente Un poco de ayuda Pedía auxilio Ante la emergencia Que estaban pasando Señala Este operador Turístico Que no todos Tenían chaleco Necesitamos La embarcación La embarcación La embarcación